Nosotros en el centro administrativo estamos desde que se inauguró, junto con ASIP y con el resto de los organismos desde esa fecha, así que ahora nos estamos sumando desde la apertura de la cuarentena, estamos cobrando y haciendo reparto de factura. La verdad que esta dependencia está a cargo de lo que es la Supersal de Río Gallegos, del gerente distrital, el compañero Raúl Melo, así que también estamos con él tratando de estar acompañando a las agentes que están acá y viendo cómo podemos hacer más accesible para los vecinos y vecinas, que justamente esta es nuestra zona de influencia y nuestra zona de operación, así que estamos tratando de que sea más accesible para que puedan venir a acercarse a este centro administrativo y no a la calle Banciela, que es donde tenemos la otra Supersal. Estamos haciendo mucho hincapié en la oficina virtual, con mucha adhesión, casi 5.000 vecinos de toda la provincia se adhirieron a la oficina virtual en esta última cuarentena, así que la verdad que queremos hacer un hincapié en que lo sigan haciendo, que es mucho más práctico y que encima se ahorran ahora en los climas tan hostiles de tener que venir a alguna sucursal a hacer sus trámites. De lunes a viernes, de 8.30 a 14 horas, acá en el Centro Administrativo San Benito, estamos entregando boletas, también se pueden pagar las boletas de gas, ese por ahora es el único, digamos, son los únicos trámites que estamos realizando nosotros y bueno, en la oficina de Banciela, ahí sí, los días martes y jueves de 10 a 12, estamos con inspecciones parciales, totales y también con puestas de medidores. Nosotros respetamos en cada localidad lo que nos habilitan a trabajar en los COE municipales, eso es muy importante, cada gerente distrital, incluso desde todo el directorio, junto con Carina Saúl y Martín Sotomayor, estamos muy en contacto con todos los intendentes a través del Ministerio de Gobierno para poder respetar lo que se decida en cada localidad. En la localidad del Turbio estamos trabajando con el IDUP y también en otras localidades como los Antiguos, Calafate, Puerto Santa Cruz, que si bien no es de influencia de Distrigaz, hemos tenido trabajos también, así que respetando lo que cada COE municipal nos habilita a trabajar, estamos paulatinamente avanzando con determinadas obras.